¡Vaicorina, furentona! ¡Andas a Baitrián Sena! ¡Alpevidev, andateche! ¡Ey, comanvidev, andateche! ¡Alpevidev, andateche! ¡Ey, comanvidev, andateche! ¡Andasí, tomateche! ¡No a ministri, andateche! ¡Andasí, tomateche! ¡No a ministri, andateche! ¡Azbozzein-ei! ¡Ay, comanvoi nory! ¡Azbozzein-ei! ¡Ay, comanvoi nory! ¡Aamrati, com greatche! ¡ Maminti, elab опять! ¡Gidabal, yidabal! ¡Datay abadi sa posa! ¡Datay abadi sa posa! ¡Dat tababadi sa posa! ¡Suscríbete al canal!